Hola, muy buenas a todos Aquí estoy yo, Calvin, con un nuevo vídeo que estamos empezando en el aeropuerto de Málaga Espero que esa música copyright no me declame el vídeo entero Sí, hoy vamos con la familia entera, Mamu también se une esta vez Porque no es en plan un evento de youtubers Sí, vamos a Alemania para en plan visitar a la familia Y... ¡sí! Vale, ha llegado el tiempo de embarcar Estamos aquí Mira, allá vamos Sí, creo que no me van a dejar grabar porque me pegan Por eso, sí Y después del despegue Mamu tuvo la gran idea De abrir agua gaseosa en medio del avión Y explotó en todos lados Se mojó todo, mis pantalones, el asiento, su chaqueta Eh, sí, era un desastre y una idea horrible Nunca te recomiendo que lo hagas Vale, ya está Hemos llegado al aeropuerto de Alemania Estoy hablando muy calladito porque en plan todas las personas están en plan... ¿Cómo se llama? Susurrando Por eso sí, ahora vamos a la salida Eh... No sabemos a dónde vamos Sí, obviamente cuando llegamos estaba todo lloviendo Y el tiempo era horrible Y hace mucho frío afuera Y ahora mismo llevo mi chaqueta ahora Y estoy sudando por eso Eso es épico Entonces salimos del terminal En donde mi tía abuela nos estaba esperando Eh, no sé si significa ese término Eso es lo que me dice Google Por eso sí Es si ella no quiere ser grabada Ni salir en el internet Ni nada de eso Por eso... No sale en este vídeo Vale, pues ahora estamos en un tren Eh... Vamos muy rápido Bueno, ahora vamos un poco más lento que antes ¿Estamos parando? ¿Estamos qué? ¿Parando? Sí, cara Espera, tengo el autoenfoque Apagado Vale, ahora hemos salido del tren Y hemos llegado a un sitio llamado Papu... No sé... ¿Dónde estamos? Oppenburg Wow Esto es en plan en donde se cruzan En plan todos los trenes de Alemania o algo Por eso... Sí, hay muchos restaurantes Y sitios ricos Y vamos al Burger King Creo Sí Sí ¡Vamos! El sí después de entrar al hotel Se me olvidó por completo Hacer un house tour O hotel tour en este caso Pero el último día tomé fotos para hacer esto Por eso sí Esto es lo que ves cuando entras Ahí está la cama de Papu y Mamu Después si te giras como 90 grados Verás como una doble cama Yo elegí dormir en la de abajo en vez de arriba Porque si durmiera en la de arriba Tenría demasiado miedo de despertarme cada día Y chocarme con ese trozo de metal Después si te giras otros como 180 grados Esto es muy matemático Podrás ver como una mesa pequeñita Con sillas Y si miras un poco arriba Verás una tele Que da bastante buena Y si miras un poco más al lado Podrás ver una ventana muy grande Y épica Para hacer en plan cámaras rápidas Y fotos para el Instagram Por eso sí Eso fue todo lo que pasó El día que llegamos a Alemania Por eso segundo día en Alemania Ahí ya vamos Ya está es el segundo día en Alemania Nos acabamos de despertar hace como dos horas Si nos despertamos cuando era hoy Cuando todo estaba en plan oscuro Y ahora vamos a salir a desayunar Mi pelo es un desastre Mira un espejo Y planta número E Wow mira una oficina entera en medio de la calle En esta parte falló mi micrófono Por eso no tengo idea que estaba diciendo Y nunca lo sabremos jamás Y esta es la panadería En donde vamos a desayunar hoy Las panaderías en Alemania Hacen comida muy rica Y hay en plan un montón de cosas Si es como lo mejor jamás Allá vamos Y en la panadería terminamos desayunando Unos panecitos pequeñitos Muy riquitos Y yo me bebí una bebida alemana Muy conocida y amada en plan No sé Que básicamente sabe a como un zumo de manzana Mezclado con agua gaseosa Eh si es un poco rado Pero sabe bastante bien Ya está hemos terminado de desayunar Hace frío Espera me voy a abrochar la saquecha Oh Mira eso Si el plan de hoy será ir a la casa de mi abuelo Para visitarlo Y decir hola Y vamos a ir en tren Porque está bastante lejos Me estoy congelando Mi pelo sigue estando mojado Vale mira de pequeño Mis padres solían ir a ese McDonald's Que ahora mismo Están cerrando y quitando Por eso Si mira eso Si mira eso McDonald's Wow mira todas estas bicis Es como en Amsterdam Que épico No sé por qué pero en España No ves en plan 5 millones de bicis En plan en una pared Wow Y después de entrar a la terminal de trenes Tuvimos que esperar como media hora Para que llegase nuestro tren Por eso decidimos explorar un poco Y entramos a como una tienda gigantesca Que tiene de básicamente todos los libros Y cómics Y recetas Y básicamente todo Que te puedas imaginar Jamás es Y no terminamos comprando nada Pero después fuimos a una tienda de Blumen Aquí puedes observarme a mi olfateando Blumen Y terminamos comprándole una Blumen gigantesca A mi abuelo Es si Blumen significa flor Si no te habías dado cuenta También salimos afuera Por el otro lado de la estación Y vimos una representación de pelo o algo Y entonces la espera de la media hora paró Y por fin llegó nuestro tren En el tren pasamos por donde Papu iba al colegio de pequeñito También vi estos árboles gigantescos Que nunca en mi vida había visto árboles tan grandes Por eso no se me hizo ilusión Y al final llegamos al pequeño pueblito en donde vive mi abuelo Es si, es en plan un sitio muy típico alemán En plan yo cuando me imagino Alemania Me imagino este pueblito También mi abuelo no quiere salir en plan en el internet O en Youtube o en donde sea Por eso no lo grabé Pero estuvimos ahí en plan hablando con ellos durante como 5 horas Cogimos en plan un taxi a como un restaurante chino Y tenía en plan un buffet gigantesco Era todo super rico Después volvimos y comimos en plan tarta Y básicamente comimos un montón Después comimos en plan sandwich y bebimos té Y básicamente comimos un montón Después de eso volvimos en tren de vuelta a casita ¿Qué? Al hotel En donde le cambié la batería a la cámara Y seguí grabando Vale ya está, hemos ido Hemos ido rápidamente al hotel Para cambiarle la batería a la cámara Y ahora es de noche Eh sí, el sol baja en plan super rápidamente Y no sé, ahora vamos a buscar en plan algún sitio para cenar ¡Sí! Pues ahora hemos llegado a como una de las calles centrales En la que venden como todas las marcas de lujo Como Gucci, Louis Vuitton, Prada y todo eso ¿Cómo se llama la calle? Papu Que ¿Qué? Que Corto para Koenig's Alley Avenida Que Y en medio de la calle hay como un río gigantesco No sé si es en plan un río o una piscina Porque en plan en ese lado para todo el agua Por eso creo que es más como un lago o una piscina gigante Por eso mira eso Wow Sí, épico Vale, hemos andado tanto sin encontrar un sitio para cenar Que hemos acabado en plan en una plaza que está totalmente vacía Pero mira, este es el ayuntamiento de Usseldorf Por eso Sí Sí, al final no encontramos en plan ningún sitio muy típico alemán Por eso terminamos comiendo en el Burger King Yo me comí otra vez la Rebel Whopper Es como la hamburguesa vegetariana que tienen y está muy rica Y después de vuelta al hotel pasamos otra vez por en plan el río, lago, piscina Vivimos en plan un pan de patitos, por eso sí Muy buenos días, es nuestro segundo o tercer día en Alemania Espera, ¿qué día es? Papo No idea Yo tampoco Sí, ahora mismo estamos yendo a desayunar fuera del hotel otra vez Espera, mira esta ventana Wow Aquí hay cosas de gente Mejor me voy de aquí, vale También una cosa que es muy épica Es que ayer pise una gran caca de perro Con mis zapatos Por eso Sí, charco Si volvimos a desayunar en la misma panadería que el sitio anterior Por eso Y literalmente todo comimos y bebimos lo mismo Por eso no grabé eso Pero estaba todo muy rico Vale pues ahora el plan va a ser que yo y Papu vamos a en plan ir a la calle central Como se llamaba, es donde estuvimos ayer básicamente Lo que vamos a hacer es que Papu tiene una GoPro muy épica Y Papu quiere empezar a subir a su canal en plan vídeos largos de en plan andando por sitios en plan a donde viajemos Para básicamente en plan tenerlo ahí de fondo cuando tienes la tele puesta No sé, últimamente se han estado yendo muy viral esos tipos de vídeos Y siempre los dejamos en plan ahí en la tele Por eso Sí Hoy vamos a andar por dos horas por Por en plan la calle central Vale Papu ha empezado Siempre que quiera hablar Me tengo que ir en plan un poco lejos Para que no salga en plan en su vídeo Mi voz de fondo ahí hablando Eh, seguimos Sí Vale ahora hemos vuelto a la calle principal Con en plan todas las marcas de lujo Como Giorgio, Armani Y me van a echar de aquí por grabar la tienda este afuera Por eso mejor sea que me vaya así allá Guau, nunca he visto una tienda Tesla Qué épico Mira, eso es un cargador de Tesla Guau, y ahí hay unos cuantos Teslas Qué épico, sí Vale, dato interesante Es el C&A de ahí detrás Es el C&A más grande del mundo Que existe jamás Eh, sí No sé Este es uno de los ríos más grandes En plan toda Alemania Básicamente se cortó el micrófono Pero lo que estaba diciendo Es que estamos pasando por el río Rhein Que es como uno de los ríos más grandes En plan toda Alemania Pasa por un montón de sitios Incluido Köln Que es en donde estábamos Cuando estábamos en Alemania Hace como tres años O sí Creo que tres años Cariño Cariño The Tube Igual a YouTube O mini pictures Si Papu acaba de terminar de hacer su vídeo con en plan andando por Düsseldorf Alemania Épico Creo que Papu conoce en plan este sitio muy bien Espera, creo que aquí estuvimos ayer y eso es en plan el sitio, el ayuntamiento o algo Vale pues acabamos de encontrar una tienda de en plan cámaras y souvenirs y de todo Que vendía caretes de Kodak Esto es Kodak Gold Que es un poco diferente Del que uso Cámaras analógicas Y después nos reunimos con mi tía abuela y Mamu Que estaban tomándose un café Mientras que nosotros estábamos en plan haciendo la recorrida por toda Alemania Y dimos un paseíto bastante grande Pasamos por en plan la torre de la tele Que es en plan una torre gigantesca Vale pues, estábamos paseando Y encontramos esta casa que queda súper épica y futurística Y en plan refleja literalmente todo Mira que épico Espera, si me acerco mucho es como un espejo A ver... ¡Sí! ¡Hola! ¡Qué épico! ¡Wow! Y al final acabamos yendo a la casa de mi tía abuela Para en plan tomar un té Y comer un montón de tartas y cosas Y nos quedamos ahí hablando un rato Ella ve estos vídeos Por eso un saludo Creo que no quiere que diga su nombre Eh... Sí Y eso fue todo lo que hicimos El tercer día de estando en Alemania Por eso día 4 de estando en Alemania Empezamos el día muy bien Con mi micrófono no funcionando otra vez de nuevo Amo mi micrófono Eh... Sí Vale ya hemos terminado de desayunar Yo esta vez en vez de en plan el pan con... ¡Ah! No sé si me he comido un pan con huevo Que da súper rico Y ahora mismo vamos a ir a la estación central creo En donde estuvimos el día en el que llegamos Para después ver a mi primo Tengo un primo ¡Sí! Restaurante mexicano Restaurante de Vietnam Wow un coche de Canon Eh no sé quebrado Hemos llegado ¿A dónde? ¿A cómo brujille o brú... ¿Cómo se llama? ¡Bú! 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 Sí, desde aquí vamos a coger otro tren En el que vamos a estar conduciendo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Mira ahí pone Bru, brú, brú, brú Y después llegamos a la casa de mi tío y mi primo Ellos tampoco quieren ser grabados Pero básicamente ¿Qué hicimos? Comimos en plan una lasaña vegetal Ellos también son vegetales ¿Qué vegetales? Me refiero a vegetarianos Y también fue mi primera vez viendo mi primo Nació hace como un año, medio año Más o menos, no sé Y después de varias horas Volvimos otra vez de nuevo De noche Al... De vuelta al hotel En el tren En esta toma se puede observar Como de gigantesca Es en plan la estación central de trenes Y el siguiente día nos despertamos A como las 3 de la mañana Yo dormí como dos horas Creo que papo y mamo aún menos Para coger un taxi De vuelta a el aeropuerto De Dusseldorf Vale, son como las 4 de la mañana Hemos llegado al aeropuerto de Málaga ¿De Málaga? De Dusseldorf Llegamos bastante temprano Por eso tuvimos que esperar Como 3 horas o 2 horas En el aeropuerto Para coger nuestro avión De vuelta Ahí, a Málaga A España Eh, sí, dejamos a Alemania En plan de noche Y volvimos a España A como las 9 de la mañana O algo Y ya todo era de día Por eso Eh, no sé Ahora estamos aquí Si esa fue la aventura a Alemania En resumido Yo diría que son muchos trenes Mucha comida Mucho té Mucha gente que no quiere ser grabada De la familia Y... Sí, ya está Por eso sí Si te ha gustado el vídeo Dale like Lo apreciaría un montón El próximo vídeo Será como una parte 2 El vídeo de las cámaras desechables Eh, sí Cogimos un vuelo muy barato A entrar en los Países Bajos Por eso tengo muchas ganas De subir ese vídeo También sígueme en Instagram Calvin.B3N Si no me sigues todavía Y saludos a RIP.J Por mandarme Una foto de Calvin chiquitito Es muy random Pero épico Vale, ya paro Eso fue todo Creo por hoy Eh, suscríbete Si no estás todavía Creo que eso ya lo he dicho Sí, te veo en el próximo vídeo De las cámaras desechables Adiós Espera Mejor te tapo así No, creo que he fallado Ahora sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!